Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os vamos a introducir al uso de funciones y procedimientos con Facilino. Las funciones y los procedimientos son muy interesantes en la hora de poder programar porque os permiten reaprovechar código de forma que podéis generar en una parte del programa una serie de instrucciones que podéis después en otro sitio llamar. Vamos a explicaros un poquito lo que es el guión de la presentación. Primero os introduciremos el material con el que vamos a trabajar, después vamos a explicar las instrucciones con las que trabajaremos para poder crear las funciones y los procedimientos y en concreto vamos a hacer dos ejercicios, uno que tiene que ver con el código Morse para generar funciones del tipo punto, raya y SOS o mejor dicho procedimientos de tipo punto, raya y SOS y otro que es para generar una función que es para encriptar un mensaje. Bien, el material con el que trabajaremos es la Wemos D1 R32 junto con la tarjeta multisensor de arduino y bueno pues las instrucciones con las que trabajaremos serán estas de aquí, que las tenéis en la categoría de funciones y que bueno, por un lado tenemos lo que le llamamos procedimientos, en realidad el procedimiento y la función son ligeramente distintos porque el procedimiento no devuelve ningún valor cuando al acabar de ejecutarse, mientras que la función devuelve o retorna un valor como resultado de haber ejecutado esa operación, vale, como por ejemplo una suma, pensad, vale, mientras que un procedimiento es algo que llamamos, hace una serie tareas pero no esperamos nada de vuelta, vale, entonces estas instrucciones de aquí, esta y esta se utilizan para definir lo que queremos ejecutar, de forma que tenemos que introducir el código aquí dentro, vale, y en este caso aquí indicar lo que queremos devolver, además con los mutadores estos de aquí podemos arrastrar dentro para que podamos introducir o pasarle cierta información de entrada, de forma que el procedimiento pues no sólo sea simplemente pues haz algo sin ningún tipo de información, sino que además sea configurable con lo que dependiendo de lo que le pasemos en la entrada podamos hacer una cosa u otra, vale, y para poder llamarlas utilizaremos estas instrucciones de aquí, vale, que sería esta de aquí, sería una llamada y está aquí también una llamada a la función en la que devolvería el valor que devolverá esta función de aquí. Adicionalmente, bueno, pues en esta instrucción vamos a utilizar, o en esta presentación vamos a utilizar instrucciones que tienen que ver con el manejo de texto, como por ejemplo añadir un texto, una serie de información, medir la longitud de un texto, obtener el carácter de una línea de texto, obtener un carácter en concreto, o convertir pues un carácter a texto, en este caso, vale, transformar de una variable de un tipo a otra, vale, bien, pues mirad, la primera ejercicio vamos a implementar del código morse, vamos a utilizar la función punto, vamos a implementar la función punto, la idea es hacer un pitido corto, de forma que, bueno, pues hemos definido una función en la que le hemos llamado dot y le hemos, con el mutador este de aquí, le hemos agregado una variable del tipo entero, en la que le hemos llamado, le hemos llamado n, entonces esta variable, lo que vamos a hacer es que, bueno, pues lo que hacemos es que aquí en esta instrucción lo que hacemos es que repetimos un bucle en el que contamos desde uno hasta n, es decir, vamos a hacer tantos pitidos como nos pidan, y lo que hacemos es que, bueno, pues el zumbador lo que hacemos es que emitimos la frecuencia que nosotros queremos, y esta variable aquí es una variable global que vamos a ver a continuación, de forma que es el tiempo de espera, vale, este tiempo de espera es el tiempo de espera corto, vale, de forma que pitamos corto y esperamos un tiempo corto también. En la función raya hacemos prácticamente lo mismo, la diferencia está que el pitido es tres veces más largo, vale, veis la diferencia, ¿verdad? Bien, entonces, y ahora ya sí que podemos utilizar lo que serían estas instrucciones para que, declarando una variable global, como os he dicho, que es la duración del pitido, vale, que sería en este caso unos cien milímetros, segundos, vale, pues podemos hacer, por ejemplo, la palabra s o s, que en morse corresponde a tres puntos, tres rayas y tres puntos, por eso hacemos la llamada aquí a esta función, de forma que pasamos el argumento tres para que haga los tres puntos, tres rayas y tres puntos, vale, y aquí, bueno, pues según indica el código morse, pues debemos esperar dos veces el tiempo base entre letra y letra, para poder diferenciarlas. Bien, y este otro ejemplo, la idea es que vamos a introducir un mensaje por la consola serie, es decir, por el monitor serie, de forma que, bueno, pues nuestro arduino va a tener que estar monitorizando o esperando a ver, a recibir alguna información disponible por el puerto serie, vale, no hace nada más que eso, estar escuchando a ver si alguien ha escrito algún mensaje, entonces, en el momento que eso sea cierto, entonces podremos leer un texto, una cadena de texto, vale, desde el puerto serie, entonces, esto es un mensaje que vamos a pasar a una función, que le hemos llamado encrypt, vale, esta función, como veis aquí, acepta, como lo hemos modificado de nuevo también con el mutador, este, hemos aceptado una variable que es del tipo string, que es una cadena de texto, de forma que lo que hacemos aquí es una operación que realmente lo que pretende hacer es que codifica, la letra A la codifica a la Z, la B la codifica a la Y, la C la codifica a la X y así sucesivamente recorriendo todo el abecedario, de forma que al final incluso la X codifica a la C, la Y se codifica a la B y la Z la A, vale, de forma que lo que hacemos es realmente invertir las letras del mensaje original y lo que pretendemos es devolver el mensaje encriptado y mostrarlo por la consola, vale, bueno, pues este procedimiento en realidad es bastante sencillo, vale, pero mirad, la idea principal que hay aquí detrás de esto es que vamos a ir recorriendo letra a letra cada uno de los caracteres que tiene la cadena de texto de entrada, vale, el mensaje que hemos introducido, vale, entonces esto se hace aquí con este bucle y lo que hacemos es que en realidad vamos a convertir este, vamos a extraer de la cadena de texto el carácter que está en cada una de las posiciones, es decir, la variable Y va a ir aumentando conforme vayamos recorriendo este bucle de aquí, va ir aumentando y esta variable, esto de aquí lo vamos a interpretar como un carácter, un carácter en el fondo no es más que una letra, pero esa letra tiene una interpretación como en los procesadores tiene una interpretación de un número, entonces podemos restar letras, de forma que restar la Z, por ejemplo, con una letra lo que va a hacer es precisamente esta inversión, de forma que si aquí tuviéramos la letra, por ejemplo, la A, restar la Z con la A, sumándole la A, el resultado es que devolverá una letra, que es la Z, bien pues esta letra lo que vamos a ir haciendo es ir acumulándola al texto que es la cadena de salida, que es esta variable que hemos declarado aquí y la vamos a ir acumulando, de forma que vamos a ir rellenando la cadena o el texto de salida y es lo que devolvemos, ¿vale? Bien pues nada, en esta presentación os hemos enseñado cómo utilizar funciones y procedimientos con Facilino, muchas gracias.